Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Oremos, Señor Dios, que mirando al hombre caído en la muerte del pecado, quisiste rescatarlo con la llegada de tu unigénito. Concede a quienes confesamos con humilde fervor su encarnación, que merezcamos también gozar de la compañía de nuestro Redentor. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Siló, y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí, y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida, que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y que él me ha concedido. Por eso, ahora se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial 1 Samuel 2 Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Mi corazón se alegra en el Señor En Dios me siento yo fuerte y seguro Ya puedo responder a mis contrarios Pues eres tú, Señor, el que me ayuda Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador El arco de los fuertes se ha quebrado Los débiles se ven de fuerza llenos Se ponen a servir por un mendrugo Los antes satisfechos Y sin tener que trabajar Pueden saciar su hambre los hambrientos Siete veces da a luz La que era estéril Y la fecunda Ya dejó de serlo Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Da al Señor muerte y vida Deja morir y salva de la tumba Él es quien empobrece y enriquece Quien abate y encumbra Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Él levanta del polvo al humillado Al oprimido saca de su oprobio Para hacerlo sentar Entre los príncipes En un trono glorioso Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador Aleluya, aleluya Rey de las naciones Y piedra angular de la iglesia Ven a salvar al hombre Que modelaste del barro Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios, mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Desde ahora Me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación En generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destrono a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos Los colmó de bienes Y a los ricos Los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel Su siervo Como lo había prometido A nuestros padres A Abraham Y a su descendencia Para siempre María permaneció con Isabel Unos tres meses Y luego Regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel que Dignificado a la mujer Espera Aquel que sigue siendo En cada niño que nace La presencia viva de Dios Que llega al mundo Y merece la alabanza de todos Aleluya Les saluda hermanos Su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Hoy En esta feria de jueves Antes de navidad Estamos ya Cerquísima de esa navidad Hermanos Pues no olvidemos Que tenemos al Santísimo Sacramento El que está presente En el Santísimo Sacramento Sacramento quiere decir Un símbolo No porque nada más Es una figura Sino Es una presencia Que no comprendemos Cómo es posible El mismo niño Que va a nacer Con su cuerpo Alma Sangre Y divilidad Ya está presente En la hostia consagrada No lo olvidemos Y está presente En el hermano pobre Como dice Una oración muy bonita De la lectura católica Tú no has venido Pero ya sales De nuestro encuentro En el necesitado Prepáremonos Para este día Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar En tu palabra A Cristo camino Verdad y vida Ayúdame a seguir Hoy el llamado De Cristo Según el ejemplo De María A una vida nueva Según la palabra De Dios Para ser en el mundo Un enviado Del Señor Un testigo De la fe Un hermano Y un amigo Un discípulo Y misionero Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermoso hermanos El mensaje de hoy Porque Se trata de dos mujeres Dos mujeres Que agradecen Algo extraordinario Que pasó en su vida La primera Una mujer estéril Ana Despreciada Por la otra mujer Porque este Manoá O este hombre Más bien dicho Tenía Varias Varias mujeres El Cana Perdón Tenía Varias mujeres Por lo menos Dos conocidas ¿No? ¿Y qué sucede? Sucede que Al ser despreciada Porque era estéril Dios escucha Su oración Y tiene un hijo Llamado Samuel Samuel Quiere decir Dios escucha Dios ha escuchado Porque ella se lo pidió Y concibió Entonces viene ella Y lo lleva al templo Y este será Un personaje Importantísimo Tendrá El poder ejecutivo El legislativo El judicial Será el último Gran juez de Israel Antes de los reyes De Israel Dar gracias a Dios Por el hijo que nace Algo que el mundo Ha perdido de vista Bueno, sí Hay muchas madres La gran mayoría Lo hace Pero con esta mentalidad Del aborto Hay un dicho Que dice Que la mujer Es más mujer Cuando toma decisión Sobre su cuerpo Y aborta Esto es una locura Esto es un asesinato ¿Cómo no lo abortaron A ella? Y decía uno Eso es feminicidio Cometido por una mujer En el caso Que sea niña La abortada Total Es un mundo De cabeza Agradecer por la vida Que viene Hoy María Después de que Isabel la saluda Agradece Dice Mi alma Glorifica al Señor Porque se acordó De la pequeña esclava No nació Jesucristo En el gran palacio De Herodes En Roma En el palacio Del emperador No Nació De una mujer Sencilla Pero todo Nacimiento Es maravilloso El de un palacio El de una choza Es maravilloso Porque es el mismo Milagro De Dios Que se hace Presente En cada niño Agradecer por la vida En un mundo Que está rechazando Pidiendo que las niñas Aborten Sin permiso De sus padres Es una cosa Absurda Que la vida Se respete Y se acoja Preparémonos A la meditación Tiempo de meditación Descubramos Que nos dicen Las lecturas bíblicas De hoy Hoy en la meditación Nos hacemos Dos preguntas La primera es Nosotros Acogemos la vida De todo ser que viene Alguien me decía Ah, mi mamá Le costé mucho A mi mamá Un tiempo de espera Difícil Un parto difícil Yo bendigo a mi mamá Porque me dio la vida Ya no la tengo Pero me ayudó Agradecemos a las madres Que nos dieron la vida O somos Peor que animales Los animales Tienen a veces Sentimiento Más de fidelidad En segundo lugar Hermanos Damos gracias A Dios Dice una persona Ya somos Ocho mil millones En el mundo Ya no cabemos El tráfico Se va a acabar La comida No Hay mala planificación No digo De los niños ¿Verdad? Hay mala Distribución En el sentido De distribución Poco inteligente El mundo No es mejor Porque falta El ser humano Ah, es que cada uno Que viene Viene a contaminar Oye Pues sin ser humano Sin el ser humano El mundo No tiene sentido ¿Qué sería Del mundo Sin la humanidad? Un planeta vacío De animales Y quién lo vería Y quién lo comprendería Pasemos ahora A la oración Es momento De unirnos En oración Para que el Señor Nos ayude A comprender Lo que trata De decirnos Con las lecturas Bíblicas De hoy Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que cause El agradecimiento De su madre María Hoy en el magnífica Y le decimos Oh Cristo En cada niño Que nace Hay una acción De gracia secreta En el corazón De la humanidad No permitas Que la locura La perversión La mente diabólica Del aborto Triunfe Haz que cada mujer Se sienta Verdaderamente Agradecida Como lo han sido Nuestras madres Que podamos Proteger a la madre Soltera A la que está Esperando Tal vez Producto de una violación Producto de algo Pero no Que no se caiga En el crimen Espantoso del aborto Danos Señor La actitud De agradecimiento Ante cada vida Y danos Inteligencia Y solidaridad Para que cada vida Salga adelante Evitando la Desnutrición Y la pobreza Amén Ahora Coloquémonos Ante la presencia Santa del Señor Y contemplemos Su maravilloso amor Hoy en la Contemplación Mi corazón Se alegre en Dios Mi Salvador Corazón se alegre en Dios Mi Salvador Fíjense que El Salmo Hoy Es el cántico De Ana El cántico De Ana Es como el Magnífico de María Muchos siglos Muchos siglos antes Mil años antes Entremos en el silencio De la contemplación Imaginemos a estas dos mujeres Que están agradeciendo Ana Que era estéril Y tiene un hijo Que va a ser importantísimo María María Que tiene el hijo De Dios Que no va a reinar Va a morir en una cruz Pero es el Mesías Salvador Unámonos a estas dos mujeres Que agradecen Agradezcamos por el milagro De la vida Tan acechado hoy día Por las mentalidades Diabólicas Abortistas Y digamos Más bien Mi corazón Se alegre en Dios Mi Salvador Con lo que hemos Escuchado Reaccionemos Y descubramos Lo que los textos Bíblicos Nos invitan A vivir Hoy Finalmente En la acción Hoy con la gracia Del Señor Queremos agradecer Por cada vida Que viene Si Los niños Como decía antes No es que traigan Su pan Guajo el brazo Pero pongámosle Un pan Guajo el brazo Es que no se trata De Como dice el Papa De cubrir el mundo De manera irracional No La paternidad Responsable Decía San Pablo VI Es la respuesta Al problema Del niño abandonado Desnutrido Que es responsabilidad Social De la madre Y del padre Pero siempre Dar gracias Por cada vida En segundo lugar Recordamos Hoy que es jueves Que aquel Que ya va a nacer En dos días Ya está presente Siempre ha estado ahí Escondido Pequeño En una hostia Con su cuerpo Alma Sangre Dignidad O Cristo Presente En la Eucaristía Aumenta la fe De los católicos E ilumina A los que han dejado La fe católica Que son tantos Que han caído En ese error Grandísimo Que leyendo bien La Biblia Tocados por el Espíritu Santo Vuelvan a adorarte En el Santísimo Sacramento María Te damos gracias Porque Porque diste gracias Y eres ejemplo De acoger Con todo el corazón El don de Jesucristo Que nacerá Amén Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando la palabra Diaria Con la lección Divina A cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto